¿Qué es la ley? Que la ley ya no hay una gente. ¿Cómo? ¿Cómo? No, ¿cómo va? La República Dominicana que usted puede tener 50, noviés, 50 fueco trancado. Y lo mantiene fácil. Acá ahí, en Nueva York, no. Que usted puede leer. Y dice, y dicen los americanos, ¿tienes con quién hablar? Métase un dedo por el culo. Y chupe. Ay, abuelo. Usted no puede pararse en ninguna parte. Hablar con nadie. Ay, Dios carajo, yo no estoy aquí. Estoy aquí. Guau. Ahí le van a traer la comida abuelo ya. Para que coman. La comida ahí viene. Sí. 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 Sí.